Música Estamos de vuelta con Del Evangelio a la Vida Hoy estamos en tu programa Del Evangelio a la Vida Hablando del amor preferencial Por los pobres y las personas Necesitadas No te voy a negar Que los pobres no son simpáticos Algunos huelen muy mal Y son desagradables Por algo están solos Sobre todo los pobres de tu entorno No tienes que irte a los barrios Y a las zonas periféricas para buscar un pobre A lo mejor en tu propia familia En tu círculo de amigos Ahí está esa clásica persona Que nadie soporta Que está tan amargada Que continuamente destina amargura Que nunca agradece lo que se hace Ese es tremendo pobre Ese te puede llevar a ti Como decimos en Venezuela A chuco sobre sus hombros Te puede meter así en el reino de los cielos Así que ve escogiendo Tu gente pobre a la que vas a servir San Francisco de Asís Era tan maravilloso Que en las florecillas nos cuenta Que venían a robarlo a él Venían los malandros Y Francisco les decía No tengo nada Pero llévense lo que consigan Soy libre Entonces los pobres quedaban tan admirados Del desprendimiento de Francisco De su mirada y de su cariño Que caminaban unos metros fuera del convento Para un rato se devolvían Y le decían Y nosotros no podemos ser frailes suyos Y se terminaban convirtiendo En franciscanos Con razón llegó a tener Cinco mil frailes Durante su vida Y en la edad media Lo cual sería un equivalente hoy De unos cincuenta mil Imagínate eso Pero era porque estaba Desprendido de todo Él encima Era más pobre Que los pobres San Vicente de Paul Le decía a sus hijas Las hijas de la caridad Y a los padres Que al fondo Los padres de la misión Vamos a servir A ambos exigentes No sirvas a los pobres A cambio de una sonrisa No sirvas a los pobres A cambio de un agradecimiento Date cuenta de que Si son verdaderos pobres Espirituales o materiales Son personas A las que se les ha negado mucho Personas que no han recibido amor Y a ti te toca sembrar amor allí No para que te lo correspondan Algún día Florecerá y da fruto Pero a ti te toca Es ir a sanar Esos corazones Que están tan golpeados Ahí me ilumina mucho El acercamiento al pobre Esa escena Tan clásica De la vida De nuestro padre San Francisco Cuando Llegó a Gubio Donde había un lobo Que azotaba a todo el mundo Y entonces Francisco vio que cerraban Las puertas Y las ventanas En la tarde temprana Todavía Y Francisco dice Pero cual es el temor No es que Afuera hay un lobo Y se ha comido a más de uno Y Francisco dijo Déjenme fuera El pobre hermano León Que siempre acompañaba a Francisco Iba temblando Y le dice A nosotros Encima de alimentar a los pobres Vamos a alimentar también al lobo Francisco le dijo Espérate Que ya saben lo que hacemos Cuando viene el lobo Fiero Con esa cara Llena de rabia Hacia Francisco Y piensa que Tiene una cena Esa noche Aunque no sería muy buena Porque Francisco Era más huesos que carne Sería como comer costillas Ve que Francisco Trae en sus manos El mejor pedazo de pan Que había mendigado ese día Y el lobo se sorprende Siempre habían venido a él Con un palo Siempre había venido a él Con un grito Con una cara Incluso más fiera Que la suya propia Y este venía Con un pan en la mano Se comió el pan Le lamió Las manos a Francisco Y se puso como un manso cordero A su lado Cuando Francisco Entró en gubio Con el lobo manso A su lado Causó una admiración Que hizo que eso se supiese En media cristiandad Y era que Francisco En vez de Mostrar el puño Había tendido la mano Y eso es lo que Dios Nos pide a nosotros Realmente La experiencia que yo tengo Es que Se te agradece mucho De lo que haces Pero aunque no te lo agradezcan Acércate Y bríndale tu amor Jesús te está esperando Escondido En la cárcel En el anexo De mujeres De aquí De Tocullito En esas hermanas Donde está escondido Él En su falta de amor En su falta de dignidad Que las ha llevado A tener Un destino Tan triste Jesús está escondido En la gente Que pide en la calle Jesús está escondido En tantos sitios Pero también está escondido En tu casa Porque también es pobre El anciano También es pobre El niño especial También es pobre La persona difícil Y nos pide Que vayamos allá Y nos encontremos con él Y es que ese es nuestro destino Por eso decía Francisco Que nos vamos a sentir felices De llegar a esos puntos Santa María Micaela Era tan valiente Que perteneciendo A la nobleza española A los grandes de España Dios la llamó A rescatar Prostitutas Y mujeres de la vida Y ella era capaz De meterse en esos sitios A sacar a las muchachas Para que Tuvieran una vida nueva Las críticas Llovieron sobre ella Por montones Pero San Antonio María Claré Le daba fuerza Para que siguiera Ocupándose de su labor Y así fundó Las hermanas adoratrices Nuestra querida Madre María de San José Sembraba El bien para los demás Y la madre Emilia Ingeniosamente La madre Emilia De San José Se hizo Limosnera De los pobres Como sabía Que a los pobres Se les daba muy poco En una Venezuela Hambriada Y realmente Necesitada Ella salía Con su hábito religioso A pedir limosna Y hay una escena Bien bonita Yo la llamo La madre Emilia Entre dos pobres Tenía en el hospital De San José Una cantidad De enfermos En las últimas condiciones Que realmente No tenían Ni comida Ni medicina Ni nada Y eran sus hijos Y llegó Una taberna Donde había un marinero Que era el pobre Espiritual El hombre vacío Lujurioso Pecador Bebedor de alcohol Eran dos pobres Dos tipos de pobreza Una pobreza material Y una pobreza interior Y la madre Emilia Dicen que Extendió su mano De monja Y le pidió Una limosna Al marinero A ese hombre desalmado Y el marinero Viendo a esa monjita Tan bella Porque la madre Emilia Era de una belleza singular Le dice Yo te doy Una buena limosna Si tú me das Un beso Me contaron Que la madre Emilia Se arrojó al piso Y le besó Los pies al marinero Después de que Le besó los zapatos Le tendió la mano Y le dijo Mi limosna El marinero Se quedó De una sola pieza Y agarró Su cartera completa Y se la puso A la madre Emilia En la mano La cual salió Bien contenta Con su limosna Para los pobres Es que Cuando un cristiano Astuto Se mete En el mundo De la gente Que tiene vacío El bolsillo O que tiene vacío El corazón Ese cristiano Hace maravilla Yo le pido A la madre Emilia Que nos dé valentía A ti y a mí Para atrevernos A acercarnos Al pobre Y que tengamos La experiencia Que San Francisco Tuvo Con el leproso Él dice Al final de su vida Cuando escribió El testamento Mi conversión Fue cuando el Señor Me llevó Entre mis hermanos Leprosos Y al acercarme A ellos Lo que para mí Era dulce Se me volvió amargo Y lo que para mí Era amargo Se me volvió dulce Ese cambio interior Surge en esos momentos Tenemos una sociedad Que trata de esconder La realidad De los pobres En todas partes Del mundo Tratamos de hacer Como que si ellos No existieran Y Dios nos grita Hoy en el Evangelio Existen Y yo estoy en ellos Búsquenme Atrévanse A poner la luz De su presencia En esa parte Oculta De la vida De los más débiles De los más pequeños Vamos a ponernos En este momento En oración Señor Tú decidiste Andar siempre escondido No eres un Dios Que quiera brillar Que quiera Resplandecer Con tu luz Como dice el Papa Francisco Cuando te presentaste Vivo A Santo Tomás No escogiste Mostrarle La belleza De tu rostro El resplandor De tu ropa Como la transfiguración Sino las llagas De tu cuerpo Y con eso Nos dices Que estás escondido En la debilidad En lo pequeño En lo frágil Cuando viniste a Belén Te veías tan pequeño En los brazos De tu madre Tan pobre Que dependías De los pechos De una mujer Para poder seguir vivo En la cruz Fuiste el más pobre De los pobres ¿Quién podía imaginarse Que el cuerpo De ese reo Que colgaba En el patíbulo Era el mismísimo Dios? Y ahora Señor Que has resucitado Te escondes En la pobreza De un pedacito De pan Y de una copa Con una gota De vino dentro Y te escondes Y te escondes En mi hermano Donde estás vivo Y palpitante En mi hermano El pequeño El que no tiene oportunidades El que está desechado De tal manera Que cuando me llames Yo tenga a alguien Que desde allá adentro Me pueda abrir la puerta Dios los bendiga hermanos Y que ojalá los pobres Y los más pequeños Se beneficien del fruto De este programa Con tu vida Y con la mía Hasta la próxima Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga hermanos